Bueno, llega el momento de presentar a nuestra figura internacional. Viene desde Buenos Aires. Chicas, es churrísimo. Él es Germán Barceló. Germán Barceló representa la nueva generación de cantautores argentinos. Grabó su primer álbum en Madrid del año pasado, bajo la dirección de Tito Dávila. Y ahora se apresta a grabar su segundo disco. Tiene un estilo romántico y sus canciones son verdaderas pequeñas historias musicales. Con nosotros, desde Argentina, Germán Barceló. Bienvenido. Buenas noches. Qué lindo conocerte. Vení. Vení que yo te quiero presentar a nuestra gente, gente de nuestro país que triunfa y que le va muy bien. Primero a nuestra Miss Paraguay. Mirá lo que es Mariela. ¿Viste qué hermosa mujer? Linda la paraguaya, Germán. Placer. Felicidades. Igualmente, muchas gracias. Al lado de Mariela está el señor Ricardo Rasviles, un conductor muy famoso aquí en nuestro país. Muchas suertes. Es un placer enorme. Gracias. Éxitos. Éxitos. Y el señor Hugo Pomata. Igualmente. Bienvenido. Canta muy, muy lindo. Acá hay una competencia de pinta y de música. Vení que vamos a charlar un ratito. Bienvenido. Te presentamos en sociedad acá en nuestro país. La verdad que es un placer enorme. Es una felicidad muy grande. Hacía muchísimo tiempo que querías venir a Paraguay. O sea, el disco salió hace seis meses aproximadamente. Y desde un primer momento supe que la respuesta de los paraguayos había sido increíble. Y te digo más. El primer tema, no hables más. Sonó primero en Paraguay que en Argentina. No te puedo creer. Y tuve esa noticia, tuve una llamada telefónica desde aquí, desde la gente de Sonia hacia Buenos Aires. Y realmente, y esto no es broma, me moría por venir a Paraguay. ¡Qué lindo! Se cumplió. Se cumplió mi sueño. Bueno, nosotros estamos muy contentos de tenerte en este programa realmente. Queremos escucharte, conocerte. Desde chiquito empezaste a cantar. Sí, desde que recuerdo que tengo una guitarra en la mano. A los seis años apenas. Que vos vieras aquel nenito que aparecía en todas las fiestas y se ponía a cantar. En las fiestas, en los actos del colegio. Seguro. ¿Con guitarra? Siempre con guitarra o con piano. Siempre me gustó tocar los dos instrumentos. Qué bueno. ¿Y cuándo te presentás en público así por primera vez? Por primera vez, te cuento, fue a los 14 años y fue por un sándwich y un jugo exprimido de naranjas. ¿Por qué? Explícame, no entiendo. Porque en Buenos Aires se estila mucho que las bandas cuando... Y los muchachos deben saber que los primeros shows nunca se ven sentados. Yo tampoco cuando empecé a trabajar ganado. Y tenía apenas 14 años y me moría por tocar. Y ahí se dio que en un pub de la zona donde soy yo, de Merlo, provincia de Buenos Aires, me dieron la posibilidad y me acuerdo que con los chicos de la banda comíamos nuestra hamburguesa. Ay, feliz, pero vos cantaste. Y canté feliz. ¿Te acordás qué tema hiciste en aquel momento? Me acuerdo que hice muchísimos temas míos porque siempre tuve la suerte de poder hacer shows con temas míos. Eso a mí me gusta muchísimo. Grabé mi disco con temas míos. La compañía apoyó en todo momento los temas que yo quería hacer, mi material, mis sueños, mis fantasías. Que de eso se trata mi disco. Ahí está. Soy un humilde contador de historias. Ah, y eso le gusta. A la gente le gusta escuchar historias y unas canciones. ¿Verdad que sí? Y a mí me encanta cantar. Bueno, entonces te vamos a escuchar. ¿Cuál es el primer tema? Se llama Te lo digo a mi manera. Bueno, lo escuchamos. Me gustas como el sonido de la noche. Me gustas como el cuento de mi padre. ¿Cómo beber el sol en pleno enero? Me gustas tanto como escuchar la música del mar. Me gustas tanto que ni te lo puedes imaginar. Me gustas como el cuento de mi padre. 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 Me gustas tanto como comer una torta de limón a las seis de la tarde sentado en mi sillón. Me gustas como el cuento de mi padre. 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 Me gustas tanto como acostarme tarde, y como la ensalada sin vinagre. Me gustas tanto como nadar desnudo en el mar, sin nadie que me pueda molestar. Me gustas tanto como beber un buen champán, y como todas las películas de Superman. Me gustas como en la mañana desayunar café con leche, manteca, mermelada y pan. Me gustas, y te lo digo mi manera. No busco recordar de ningún poema. Me gustas, y te lo digo mi manera. Quisiera tenerte en mi cama la noche lintera. Me gustas, y te lo digo mi manera. No busco recordar de ningún poema. Me gustas, y te lo digo mi manera. Quisiera tenerte en mi casa la vida entera. ¿Cómo un niño tan joven puede escribir así? Yo te voy a confesar algo, porque no sé si se acuerda del elenco. Vos sabés que yo creí que este tema era de Arjona. Y me decían ellos, ¿cómo que Arjona? Yo les decía, aquel tema que decía de la ensalada sin vinagre. ¿Para que decías que es de Arjona el tema? No. ¿Les pareció de Arjona a todos? ¿Por qué? Pero te comparan con Arjona. No, hay así, hay como una... Hay como un espíritu así, algo parecido. ¿Sabés qué siento? Principalmente quiero aclarar cuando me lo dicen y me lo comentan. Es un honor enorme por lo que significa Ricardo Arjona. Un escritor, un cantante tan... Totalmente. Y siento que hay tan poca gente que le esté escribiendo a lo cotidiano, a las pequeñas cosas de la vida, que para mí son las más importantes. Totalmente. Son las que más disfruto realmente. Los pequeños detalles. Entonces, ahí siento que está la coincidencia. Ahí siento que está el motivo de la generosa comparación, ¿no? Porque Ricardo Arjona es un artista que tiene ya tantos años. No, pero te juro que yo escuché por radio este tema y dije, nuevo de Arjona y me miraban todo y me dicen, no puede ser Arjona. Además, cuando a él le dijeron, o él pensaba, ¿qué escribo después de Serrat? Y se sigue escribiendo, mirá lo que estás haciendo vos. Temas lindísimos. La verdad que, bueno, en realidad, el maestro, y vos lo has dicho, es Juan Manuel Serrat. Y a partir de ahí yo creo que todos seguimos un poco su huella y su camino. Es al cantautor que yo más admiro. Y, bueno, por ahí un poquito va mi inspiración. Escribís muy lindo, nene. Muchísimas gracias. Muy lindo. Bienvenido. ¿El siguiente tema? El siguiente tema es una rumba. Te cuento que el disco lo grabamos en Madrid. Sí. Por una cuestión de orígenes y una cuestión de sangre mía. Vos venís descendiente de... Sí, padres y abuelos. Y, claro, en la Argentina hay muchos españoles y italianos. Exacto. Y de las dos partes. Y siempre escuché mucho flamenco, siempre escuché música española. Y salió este tema que se llama Mueres Pasajeros, donde las chicas me van a acompañar a bailar. Van a bailar, muy bien. Muy orgulloso estoy de eso. Bueno, así que te escuchamos, ya. Gracias. Gracias. Estando en Sevilla conocí una gitana que me leyó la mano y me dijo No, nunca te embarques en amores pasajeros. No, no te enamores de mujeres de ojos negros. Es demasiado tarde, le dije a esa gitana que sorprendida me miró. No, no te enamores de mujeres de ojos negros. No, nunca te embarques en amores. No, nunca te enamores de mujeres de ojos negros. No, nunca te embarques en amores pasajeros. No, no te enamores de mujeres de ojos negros. No, nunca te enamores de mujeres de ojos negros. No, nunca te enamores de mujeres de ojos negros. No, nunca te embarques en amores pasajeros. No, nunca teJon finance. No, nunca te enamores deamas. No, nunca te accomplishments. No, nunca te enamores de mujeres de ojos negros negros. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Germán, alguna de estas... Ay, mira, acá está el disco que me ha regalado. Ahí viene también Solange. Muchas gracias por el material. Mariela dice... Mariela dice que quiere un disco tuyo. La Nuestra Mexicana... La Reina es dueña de... ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! Un... No, tú ya. Un cantador de historias. No, tuyas. Ajenas y... No, somos muchas. Y... Y... Uno cuando hace una canción tiene la posibilidad de una historia real. Transformarla en esa historia que uno quizás hubiese querido que pasara. Cantas muy lindo. Así se presentó en sociedad el señor Germán Barceló. Un placer enorme, feliz, feliz de estar en Pablo. Gracias. Gracias. Esperamos un gran show tuyo muy pronto. Muchas gracias. Vamos a despedirnos con San Marino Un placer para compartir la Televisión Nacional Marca su Marca ¡Pelusa ya! Canta ya, llega ya Con nosotros ya Bailando, ganando Viene ya, llega ya Con nosotros está Solo de tú ¡Pelusa ya!